Bueno, veamos, continuemos viendo este tema desde otros puntos de vista también. Aquí está el exdirector de la oficina DOCAM, Carlos Santini. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, hola, saludos. Y el alcalde Isabela, Carlos Delgado Artieri. ¿Cómo estás? Siempre un placer estar con ustedes. Te quise invitar, Santini, porque vi por Twitter una información que pusiste donde, por ejemplo, con las iniciativas del gobierno federal, los fondos de CDBG desaparecerían. Aquí hay dos ámbitos que no se está discutiendo mucho. En el programa, al inicio, lo discutieron en parte, pero lo que va a ocurrir, si se llega a aprobar lo que Trump está proponiendo en términos del presupuesto, va a ser un caos. Para que vean ya intangible el ejemplo de algo que le pueda afectar a un ciudadano, yo estaba sacando el cálculo hoy de las amas de llaves que trabajan bajo el fondo de CDBG, que la propuesta es eliminar los cero, son 23 millones, en cuatro años son... Si miras el combinado de todos los fondos, estamos hablando de 1.3 billones. Que es 1.3 del PIB, o sea, el impacto es tan grande. Tienes 555 amas de llaves en los municipios a los cuales yo le otorgaba los fondos. Que se pagan de CDBG, que eso es una de las actividades. Esos fondos llegan a Ocam y Ocam los distribuye. Correcto, es un pass-through donde nosotros le damos el dinero a los municipios. O sea, que está hablando de desempleo masivo en ese grupo de personas, y además desatender a los que están dándole servicios, a los ancianos, personas que están... Correcto, correcto. Y tienes actividades, por ejemplo, puede ver una carretera estatal que tiene hoyos, pero cuando mira a la municipal está bien cuidada y es que ese dinero sale del fondo nuestro. Nosotros repartimos 190 millones de pesos en el cuatro año pasado. A carreteras y de hoyos. Correcto, y otros fondos, por ejemplo, el fondo de CSBG, que es muy parecido en términos del nombre, que es un fondo dirigido a la pobreza, hay cuatro instituciones que reciben dinero, vayamos San Juan, INSEC y ASPRI, y estamos hablando que tienen que cerrar operaciones y todos esos empleados se tienen que ir porque el principal fondo de operación es el fondo de CSBG. Y los de los municipios tendrían que irse también, esas oficinas de programa federal en los municipios tendrían prácticamente que cerrar, porque viven de esos fondos. Esto es el equivalente a los municipios en Puerto Rico, son los counties en los Estados Unidos. Bueno, hay como cuatro niveles, tienen los townships, tienen los counties, tienen los special districts y tienen los distritos escolares. Y a todo eso les afecta. Correcto, sí, porque todo depende de quién lo reciba en el nivel de ese territorio. Exactamente, uno tiene que prepararse y dar la batalla como si fuera a ocurrir, pero ustedes ven ambiente en el Congreso para aprobar algo así. En algunos fondos sí y en otros no. Por ejemplo, hay un programa de EDA, que es el de Economic Development, donde los municipios y otras entidades radicaban propuestas para proyectos de desarrollo económico. Ese se va y ese no hay posibilidades porque va en contra de la filosofía de los republicanos. O sea, me imagino que ustedes a los alcaldes empezarán a organizarse para hacer un cabildero para demostrar la importancia, como se hizo con el tema de la salud y todo. Y en una ocasión ocurrió recientemente, el cuatro año pasado, con Hestar, que se hizo un movimiento a nivel de la nación y se logró detener el Congreso en recorte de fondos a ese programa. CDBG por igual, CDBG ha bajado a través de los últimos ocho años un 40%. O sea, no es que esté igual, viene cortando consecutivamente cada año y ahora mismo tiene un 40% menos de cuando yo empecé como alcalde. Pero esos son los males que vienen con Trump, pero los que estábamos hablando ahorita son tejidos por nosotros mismos. Que ya de por sí solo es muchísimo. ¿Y cómo nos las arreglamos entre el gobierno central y los municipios? Vamos a ver más general, Isabela. Aunque usted estaba los otros días ofreciendo chavos para poder cuadrarle la deuda a todos los demás, el déficit. ¿Y ahora? Mira, el superávit está ahí, eso no se desaparece, ¿verdad? Son 16 millones de dólares en cash que están en el Banco Santander, gracias a Dios. Y lo demás es margen prestatario, pero ¿quién me presta? El Banco BGF no existe, la banca privada no presta. Por eso era la de crear una iniciativa, ¿verdad? Que la garantía iba a ser la misma que tenía el Banco Gubernamental, que es el CAE. Y eso garantizaría los préstamos que yo podría ofrecer. Obviamente eso era a otra escala, ¿verdad? Era llevarlo a que otros municipios que tienen efectivo, el superávit pudiéramos hacer un pote para ese préstamo. Hay otras instituciones hoy, que no puedo decir el nombre, pero hay otras instituciones interesadas en prestarle a los municipios. Y si los municipios pagan bien, como dicen ustedes, que ustedes pagan hasta un año por adelantado, sería un buen negocio prestarle el municipio, porque si pagan rápido, pagan bien. Porque se garantiza con el CAE. Las cooperativas. Eso no se ha parecido. Podrían ser instituciones parecidas a las cooperativas. Que parece que es un movimiento que, aunque fue golpeado, tiene la fortaleza para ayudar. ¿Ese idea no ha muerto, alcalde? ¿Sigue viva? Esa se sigue trabajando. Y es una alternativa, por lo menos, para... ¿Los recursos que tienen los gobiernos municipales y el Estado para la captación del IBU están en su máxima potencia o se puede hacer más y aumentar los recaudos por captación del IBU? Eso es algo que se ha estado pidiendo también al gobierno central, Hacienda, que compartan información con los municipios para un comerciante que rinde planillas por contribución sobre ingresos. ¿Cómo yo lo puedo fiscalizar con esa información para la patenta, para el IBU y otras partidas de ingresos y de contribuciones? Pues esa información no la proveen. Esa ha sido parte de la pelea que hemos tenido a través de todos estos años. Pero ustedes, el Estado no les deja cobrar el IBU. El Estado no les deja cobrar el crimen. El Estado le da exenciones a compañías cuando llega allá que no paguen patentes y todas las demás cosas. Todas las exenciones hay por ahí. O sea, ustedes tienen una supuesta autonomía allí, pero no le dan todo el poder. Le quieren quitar el salí. Mira, no hay tal autonomía. Aquí tú vas al legislador y al gobernador, dicen, ustedes son criaturas del Estado, son criaturas de la legislatura y ustedes están supeditados a lo que nosotros pongamos en la ley. ¿Cuántas enmiendas tiene la ley de municipios autónomos? Eso pasó con Peñuela y Humacao en Boston, recientemente con lo de la ceniza. La ordenanza municipal es sal y agua ante el Estado. Y una pregunta, porque había un proyecto en la Cámara que Johnny Méndez lo estaba respaldando y que imponía aumentar las patentes. ¿Ustedes le apoyan eso? Eso no es alternativa. O sea, yo no puedo dirle a un comerciante que hoy está asfixiado. Eso es lo que ya hicimos en el cuatrenio pasado. El cuatrenio pasado no, el de Fortuño, que se puso la doble, la patente nacional. Y hubo que retirarla porque iba a quebrar a los comerciantes. La reforma contributiva se supone que la presenten en estos próximos días, según vi en el periódico, el secretario de Hacienda. ¿Qué alternativas le están dando ya a ustedes que sean inmediatas? Bueno, alternativas de parte del gobierno a nosotros, ninguna. Aquí no hay ninguna alternativa que se esté presentando, que no es, hagan ustedes los ajustes que puedan hacer. Pues mira, yo mi presupuesto, que ahora es un 33% menos sin esa aportación, pues he quitado todo tipo de actividades, de donativos, pues quedan eliminados. No hay manera de darlo. El recogido de desperdicios sólidos, que es uno de los gastos mayores de los municipios, que en mi caso cuesta 1.5 millones de dólares al año, pues mira, tengo que ser creativo y crear una manera que el contribuyente, el ciudadano Isabela, aporte a ese recogido de basura porque no tengo con qué pagarlo. Y a esas plazas para dar amas de llave, porque hay muchas personas, los municipios necesitan esas amas de llave para operar en sus casas, ancianitos. No hay sustitución. No hay sustitución. Pero hay esperanza, hay esperanza. Bueno, pero esperanza vive la humanidad. Hay esperanza, hay esperanza, o sea, el Congreso trabaja a base de cabildeo. Y el mensaje que da ese presupuesto de Trump, porque vemos una filosofía ahí, pero hay un mensaje bien importante, y es que el único fondo que realmente no tocaron era el de salud. Me di que todo el mundo esperaba que cortara. ¿Y por qué eso es así? Porque se movilizó el Partido Popular, el Partido Nuevo Progresista. Bueno, y los demócratas allá. Por eso, la conexión, el gobernador, la comisión, estaba el pueblo unido. Si nosotros nos unimos, hay una posibilidad de que muchos de esos fondos se queden. Pero mientras sigamos separados, el país no va a ser. Pero eso no es una solución. Eso es una partida. Correcto, correcto. Nosotros estamos hablando de un presidente que es un negociante, que está acostumbrado a poner unos números altos para llegar. Y son dinero que fácil vino, fácil se va. Eso no es nuestro. O sea, ¿qué podemos hacer? Cosas con bases permanentes aquí. Yo creo que es un pensamiento más amplio del que yo puedo hacer en Isabela. Yo creo que aquí hay que darle más poderes a los municipios, ya que nos están imponiendo, primero que nada, una responsabilidad del Estado, como dijeron los compañeros anteriores aquí. Oye, estamos hablando de 174 millones solamente en aportación de los municipios a salud. Ahora mismo, la aportación especial para el sistema de retiro, ¿qué tengo que ver yo con la quiebra de retiro? Nada. Mis aportaciones patronales estaban ahí al día. Entonces, tengo que pagar ahora, mis facturas antes eran de 169 mil dólares al año. Mi última factura que tengo que pagar ahora es 1.2 millones de dólares. O sea, casi doble. De mi presupuesto, yo tengo que sacar eso para el Estado. ¿Por qué? Y encima de eso me quitan 3.2 millones en este año y como 5 para el próximo año. Están como la ciudadanía. Madre mía. Y hay un problema de fondo que lo hemos discutido en este programa y es el tema de la descentralización. Mientras no entendamos lo que significa la descentralización para un país, vamos a salir con el mismo problema. ¿Qué es el tema? Porque en Puerto Rico se aprobó una ley de municipios autónomos hace 25 años atrás. Descentralizaste funciones. Tiene el antídoto. Pero no descentralizaste el presupuesto. Y entonces lo que buscaba la legislación era fortalecer financieramente a los municipios para que siguieran asumiendo funciones del gobierno central y no dependieran de subvenciones. Parece que le pasaron las responsabilidades, pero no el dinero para su pueblo. Porque es un tema de poder, Ferdinand. O sea, es que como hay un elemento político, los gobernadores cuando llegan miran el tema de poder. O sea, yo estoy perdiendo un poder. Y las malas noticias que las den los alcaldes. Pero no solucionan nada quediéndose con el poder porque el país sigue hacia atrás y todos estos gobernadores que han querido mantener este poder no duran cuatro años. O sea, ya el tercer año... Mira, yo tuve que hacer... Porque llevamos varios gobiernos que no duran aquí cuatro años. Yo tuve que hacer, como no me quisieron aprobar los proyectos de descentralización tal como estaban en el informe de descentralización del 2014, que ustedes lo saben, les pedí, déjenme hacer pilotos. Y esa fue la mejor opción. Pilotos de proyectos de descentralización. Cogimos transportación, había en 10 municipios. Empezamos con 16. Terminé con 42 y ahorramos 4 millones de pesos. Y se sostuvo eso. Y se sostuvo y la gente estaba contenta porque el departamento no tenía forma de ver si los estudiantes habían ido o no en la guagua. Ustedes dicen, o yo no sé si es de la línea de pensamiento, de que si fuera, ¿verdad? Ustedes pagaron la electricidad y la autoridad le pagara las patentes. Nos tendrían que pagar más. Por lo tanto, ¿por qué no hacemos eso entonces? Y usted recauda matineros. ¿Quién lo decide yo? Bueno, los alcaldes no... No lo decidimos nosotros. No, eso está en manos de la jueza Taylor ahora. Pero ahora mismo con este golpe... Digo, ok, ya me tengo que ir, pero con este mismo golpe que están dando ahora, de este año y el próximo, que son golpes locales, no tienen que ver con fondos federales, no se oye un reclamo de los alcaldes contundentes de una sola voz que diga, oye, esto no puede ser, sino esto va a destrozar... Bueno, el mensaje se ha estado llevando, ¿verdad? Se lo ha estado llevando al gobernador. Antes de que sea algo dramático. Ha habido... Yo creo que sí. Pero ya tienen vías de ejecución rojo y azules, no importa de acción para salvarse todos. Aquí estamos todos iguales. Ahorita Meléndez me dijo hoy que estaban todos reuniéndose. Hemos estado reuniéndose, yo he estado en reuniones con compañeros del PNP activamente. Y hay pasos concretos. Pero es que no le dan paso. Y, Felina, por último, estamos hablando de que para el 2018, aquí por lo menos, menos, 40 municipios tendrán que cerrar las puertas, literalmente. O sea, que la indiferencia no es solamente la universidad. Porque de cada dólar, hay municipios que su 90% de presupuesto, o sea, de 90 centavos de cada dólar, dependía de esa transferencia de fondos, cómo va a funcionar. Pero hay cosas que no... Felina, rapidito, hay cosas que no le cuestan al gobierno. Todo lo que tienes contratado, mira a ver si el municipio lo hace más barato. Claro. Y ayudas al municipio a financiarse. Eso es todo. La universidad me ha pedido lo mismo. Bueno, seguimos conversando este tema que está interesantísimo. Vamos a ver qué pasa. Gracias a los dos, agradecidos. Bueno. Bueno, voy a ir a pausa y venimos con otros temas. No se nos vayan. Gracias.